Intentaré ir rápido y al grano que yo tiendo a la dispersión. Vamos a ver tres casos clínicos recientes y que tienen más o menos un cierto interés. Evidentemente he elegido casos que más o menos pude diagnosticar y seguir. Como creo que la mayoría tengo un montón de casos clínicos que no sé qué tienen. Y que han más o menos evolucionado como han podido. Pero claro, considero que no aportan mucho si los traigo aquí a la discusión. Pero he elegido tres que más o menos tienen un diagnóstico y que fueron interesantes por algún motivo y que pueden ayudar a tratar pacientes semejantes. Sin más, vamos al primero. El primero es un terrier, un soft-coated wheat and terrier de tres años de edad que desarrolla, el motivo de la consulta es una úlcera nasal, una úlcera nasal profunda, grave, que ahora veréis, que ha ido aumentando de tamaño. Se ha tratado inicialmente con cefalexina, luego con erofloxacina, creo que ha pasado en un cultivo y no ha hecho absolutamente nada al tratamiento. El veterinario, es un caso de Estados Unidos, el veterinario viene del estado de Maine, hizo una biopsia y como pasa en muchas ocasiones no le ayudó mucho al diagnóstico. Llega un diagnóstico de dermatitis piogranulomatosa difusa, con ulceración cutánea y ausencia de agentes infecciosos. Esto, desgraciadamente, pasa bastante y yo creo que tiene que ver con múltiples cosas. Ahora no podemos hacer aquí una charla de cómo se toman las biopsias o cómo tener buenos resultados con las biopsias, pero muchas veces tiene que ver con la toma de la muestra. En todo caso, Bubbles, que si se llamaba este perrito, está fatal. Está tan mal que la nariz se ha ido ulcerando, quieren enviar los servicios de dermatología, allí teníamos una lista de espera de casi dos meses y una fórmula que hacían muchos propietarios para que los viéramos en dermatologías que iban de urgencias. Tienen una penalización de 500 dólares por entrar por urgencias, pero al final te vienen los de urgencias y te dicen Alicia, me lo miras, hacemos y tal. Y bueno, pues muchos propietarios hacían esto porque, claro, el propietario te decía así no puede estar mi perro, no puede esperar dos meses a que me lo veas. Se le ha ido media nariz y el pobre perrito, lo veis, feliz y contento, te mira como diciendo bueno, ¿qué, me lo vas a arreglar esto o no? Bueno, la lesión tiene su gravedad, no es un cuadro superficial, como veis hay una necrosis y una ulceración muy profunda de todo lo que es la parte ventral de la nariz y la unión mucocutánea nasal-cutánea y un proceso costroso en la parte dorsal bastante grave. Como veis, aquí lo tenéis, veis de cerca la ulcera, es decir, evidentemente es esta. Está claro que si la biopsia se toma de según qué zona, si vas por ejemplo aquí en medio y tomas dos biopsias de estas zonas, es probable que pierdas información, es decir, que hay que saber de dónde coger las muestras. Y además hay que saber que cuando utilizamos punch de biopsia, muchas veces el patólogo, y aquí hay varios que lo saben bien, no sabe orientar, hay veterinarios que me dicen lo he cogido de la unión, pero si esto no sirve de nada, es decir, cuando coges un punch, este punch se pone en formol, desaparece toda la forma y el patólogo lo corta por la mitad y a lo mejor coge solo el tejido sano, es decir, es imposible orientar un punch de biopsia. Por lo tanto, se opera con unos esquemas que en general en muchas ocasiones generan que haya que repetir la biopsia. En principio, este es el paciente, pero está sano, examen físico normal, pero se ha necrosado media nariz, tiene una unión que se está comiendo la nariz y que ha evolucionado en los dos meses y no ha respondido a antibióticos y una biopsia ha indicado un proceso granulomatoso, por tanto, no un proceso neoplástico y nada más. Las analíticas y prácticamente todo está bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Para ir más al grano y no preguntaros qué haríais, es un diagnóstico diferencial muy largo. Aquí podéis hacer una lista de cosas, si queréis más o menos elaborada, bastante extensa, es decir, estamos en Estados Unidos, por tanto, no hay leishmaniosis, infecciones profundas, criptococos, blastomices, esporotrix, micobacteria, alguna micosis de estas profundas, fibromicosis, yalomicosis, etc. En el caso de la criptococosis, sobre todo, es más raro porque en criptococos hay muchos organismos normalmente en la biopsia y cuesta pensar que un patólogo americano ha hecho una biopsia y no se le han pasado, es decir, es diferente del caso de una micobacteriosis que hay muy pocos organismos o algunas micosis profundas que puede ser que depende de la zona se le hubiese pasado, pero en criptococos suele haber muchos, ¿no? Luego tenemos la posibilidad de que sean procesos no inflamatorios y no infecciosos, un pio granoma estéril, un granoma xenofírico, un lupus discoide grave con mucha alteración, podría ser también un proceso neoplásico, aunque la biopsia no lo ha indicado, pero podría ser, por ejemplo, una esterilosis cutánea reactiva, etc. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer más o menos está claro, es decir, que cuando tienes una lesión de este tipo, lo que hay que hacer está claro. Lo puedes hacer mejor o peor, pero está más o menos claro, ¿no? Es decir, puedes empezar por una citología de Estados Unidos, ver a saber qué vemos, evidentemente con un cuadro así conviene tener analíticas recientes y más si el perro ha entrado por urgencias, allí se les hace prácticamente a todos de rutina, hay que tomar varias biopsias y hacer un cultivo, si no queréis hacerlos de entrada para reducir gasto se puede hacer la biopsia, cortar una parte y congelarla y esperar a ver qué dice el patólogo y según lo que salga activar el cultivo o no. Y probablemente, depende de la destrucción nasal, no está mal tener un par de imágenes de a ver qué pasa en esta nariz. La citología estaba muy sucia, había muchos neutrófilos y mucho detritus, pero la población de células más interesante que veía era de este tipo. Eran células relativamente grandes, pleomórficas, aspecto más bien histiocítico, de citoplasma lobulado, todo lo que se veía en lo más elegido que os puedo enseñar de este paciente. Y esta es la biopsia. Aquí se ve más o menos una estructura, unas lesiones histopatológicas bastante orientativas, porque, si os fijáis, yo elegí biopsiar una zona con epidermis, es decir, fui a los lados de la úlcera, no en medio de la úlcera, tenemos epidermis y pelo intacto, que aquí lo veis relativamente bien, veis la epidermis, hay pelo. Y veis que las lesiones que hay, este acúmulo de células, se está produciendo en la zona más bien profunda, dermis profunda, cerca del panículo adiposo, es lo que los americanos llaman un infiltrado bottom heavy, que tiene la parte densa, la parte más baja de la biopsia. Y ahora veréis a mayores aumentos lo que son estas células, no son células neoplásicas, son muy parecidas a las células que veíamos. Y veis que están distribuidas en nódulos, en torno a los folículos pilosos. Y estas son las células que veíamos en la citología cuando las buscaba, en algunas de ellas. Con algún neutrófilo, pero una población de células como esta de aquí, células grandes, limpo-histiocíticas, de núcleo más o menos arrillonado, etc. Sin grandes características neoplásicas, más bien parece un proceso granulomatoso, más o menos bien organizado. Muchas de ellas, de estas agrupaciones, aparecen en torno a vasos, o a estructuras vasculares que hay aquí en el centro, es decir, tiene una disposición agiogéntrica en la parte profunda, un proceso que es muy característico de la histiocitosis cutánea reactiva. Es decir, absolutamente diagnóstico de esta entidad, se hicieron ticciones especiales, no hicimos, ni siquiera cursamos los cultivos, porque pensábamos que el diagnóstico era claro. Se hizo una ecografía abdominal, una placa de tórax que eran negativas. En general, sabéis que la histiocitosis cutánea reactiva a veces va asociada a un cuadro sistémico y por tanto en nuestros pacientes está recomendado hacer una ecografía abdominal y una placa para ver si hay alguna linfadenopatía, afectación pulmonar, a veces hay nódulos pulmonares. Y aquí tenéis la primera pregunta. ¿Qué tratamiento elegiríamos para este paciente? Aceptando que el diagnóstico es correcto. Y os doy cuatro opciones. Prenisona, Prenisona y Azatioprina, Ciclosporina o Lomustina. Ahí van los valientes que se enfrentan al teléfono. Bien, pues no. Ahora me crece un poco la ciclosporina. La opción más indicada es la ciclosporina. Es decir, no hay que inmunosuprimir a estos pacientes. La ciclosporina se considera más efectiva y con menos efectos adversos que los demás. Y esta enfermedad se ha estudiado bien en los últimos años y se recomienda el tratamiento solo con ciclosporina como primera opción. De hecho, aquí veis la respuesta de Bubbles. Fijaros que parece que la propietaria me decía es que le vuelve a crecer la nariz, ¿no? Solo con ciclosporina. Ya veis cómo va mejorando, cómo se ha ido aquí claramente parando el proceso inflamatorio, cómo se va cerrando. Y esta fue la última visita. Estaba perfecto. Se fue cerrando la nariz. Ya no volví a verme más. Quedó en su estado de main. Un perro feliz. Algunos, aquí podríamos retomar la pregunta que ha hecho antes Eduard, ¿qué pasará con este perro? La mayoría de histocitosis cutánea reactivas, sobre todo si no tienen afectación pulmonar o anglionar, son episodios únicos. Pero es verdad que hay casos que requieren mantenimiento con ciclosporina constante. Recordar que esto es una enfermedad que conocemos bien, no de reciente descripción, porque se describió en torno al año 2000 y algo en Estados Unidos. Y es una proliferación de unas células de la dermis, que se llaman células dendríticas, que se activan y crecen de forma nodular multicéntrico. Y hay dos patrones más o menos frecuentes que tenéis, que seguro que conocéis, pero que está bien recordar. Hay el patrón nasal, hay perros que tienen esto en la nariz. Este es un caso muy grave, ahora os enseñaré otro más normal. Este es más bien para enseñarlo en congresos como este. Pero normalmente hay unos que tienen afectación nasal y hay otros que tienen nódulos más o menos coalescentes por el tronco. Está muy claro que el diagnóstico es histopatológico, se puede hacer inmunostroquímica si hay duda, y se suelen tratar con ciclosporina algo más de 5 milígramos. Fijaros que este es un caso nasal inicial. Fijaros que la lesión es mucho más sutil, aquí lo veis, ahora lo veréis mejor. Está empezando en este lado y esta propietaria vino inmediatamente cuando vio que le salía este nódulo en la unión mucocutánea. La otra forma es esta que es más frecuente. Es decir, son perros que presentan normalmente en el dorso, aquí me sale, ahora lo veréis, cuando hay, si tienen el pelo largo son difíciles de ver placas o nódulos eritematosos. Aquí las veis, creo que muchos habéis diagnosticado esta entidad. Aquí veis uno de estos nódulos. Y ahora lo veréis mejor en esta perrita, esta es de Barcelona. La enfermedad es idéntica en Estados Unidos que aquí. Y son perros que están bien, de estado general perfecto, y que no tienen lesiones ganglionares. Pero los propietarios han notado la existencia de nódulos en diferentes partes del tronco de este aspecto. Que ahora no se ven porque están tapados por el pelo, pero ya ahora los separaré y os enseñaré cómo son, porque tiene múltiples de estas placas por todo el dorso. ¿Los veis? Este es el aspecto típico de la histocitosis cutánea reactiva. Son como placas, son nódulos de forma irregular. Algunos de ellos, como estos de aquí, esto probablemente eran dos, que van sumándose y hacen una coalescencia. Y esto da unos dibujos más o menos ser piciformes a la superficie cutánea. Y hay casos muy graves. El que os he enseñado de que es muy destructivo nasal, o este paciente, este también es un perro americano con una histocitosis cutánea reactiva. Se había diagnosticado como un linfoma y decía, bueno, probablemente tendremos que hacer toda la quimioterapia, etc. Nos han dicho que tiene muy mal pronóstico. No, era un perro jovencito. Y estas placas todas desaparecieron solo con un tratamiento adecuado. Y que el primer caso es una forma grave y atípica de histocitosis cutánea reactiva. Aquí tenéis el segundo, que también es un caso relativamente aparatoso o grave. F.E.I. es un mestizo de 8 años que desarrolla de forma aguda en dos días. Edema, tumefacción y unas lesiones ulcerativas, necrotizantes y supurativas en la zona de la grupa que se van agravando. Tiene astenia y fiebre. Hay una posible historia de un traumatismo, una pelea, pero no está muy clara. El veterinario, atendiendo a esto, le dio un tratamiento con amoxicinia clavulánico, pero el perro seguía igual o las lesiones claramente empeoraban. Y allí, cuando las cosas van mal, muy rápidamente dicen esto, que se vaya a algún sitio rápido, que me lo traten. Y lo envía a urgencias a nuestro hospital. Y lo mismo, de urgencias vienen y dicen, oye, esto está fatal. Lo digo porque hay veces que se piensa que la dermatología es poner una pomada en un grano. También te vienen perros así y dicen, este perro aquí se le está produciendo un agujero profundo en toda esta zona. Está el tejido necrosado y esto le ha pasado en dos días. Está con un antibiótico y no responde nada. Cada vez está peor, está febril, está mucho más asténico. Fijaros lo que se le está produciendo. Este cuadro es muy sugestivo de una entidad que seguro que conocéis. Habéis visto algún caso que se llama fastiditis necrotizante, en el que se produce una necrosis de las capas profundas de la piel, del tejido subcutáneo y de la fascia, que se para normalmente a nivel del músculo, y que tiene un curso bastante agresivo, tanto es así que la mayoría se mueren porque no se saben tratar adecuadamente. Es decir, en parte, por la gravedad y porque muchas veces no se hace un tratamiento adecuado. Planteamos este diagnóstico diferencial que tuviese una paniculitis postraumática, una fastiditis necrotizante, una paniculitis postraumática, una dermatitis con celulitis por agentes infecciosos, a veces de contaminación oral, si le habían mordido o algo, y empezamos un protocolo rápido de diagnóstico, diagnóstico, hemograma, bioquímica y urianálisis, biopsia para hacer histopatología y cultivo, examen ecográfico. El diagnóstico histopatológico, si lo haces en los hospitales, va relativamente rápido, y el cultivo lo tuvimos prácticamente entre uno y dos días después. Pues, en la mayoría de casos de este proceso de la fastiditis necrotizante, el agente que se encuentra es Streptococcus canis. Hay casos, y a lo mejor alguno ha tenido, de Staphylococcus, pero la gran mayoría son infecciones por Streptococcus canis. Y en el perro no lo sabemos bien, pero en humana se cree que es debido a heridas contusas y a traumatismos en la piel, que producen una cierta isquemia vasoconstricción y permiten un sobrecrecimiento de bacterias de la piel. En personas diferentes, Streptococcus, del grupo G, en el perro específicamente Streptococcus canis y a veces Staphylococcus. En esta enfermedad, desgraciadamente hay que hacer, porque el tejido está necrosado, un tratamiento quirúrgico, y es muy importante un tratamiento antibiótico rápido. Y hay unas condiciones claras de tratamiento de la fasciitis necrotizante. De estas opciones, ¿qué elegirías para tratar a este paciente? ¿A, B, C o D? Correcto, es decir, esto no hay ninguna duda de que la opción adecuada es utilizar dos antibióticos. Uno siempre tiene que ser la clindamicina, el otro se recomienda que sea un beta-lactámico, cualquiera, cefalexina, detectables, y no hay que utilizar quinolonas. Es decir, se sabe que las quinolonas tienen un efecto en la fasciitis necrotizante claramente perjudicial, y por tanto, una de las recomendaciones que hay en medicina humana y que hemos adoptado en medicina veterinaria es no empezar a estos pacientes con quinolonas. En este caso, entró en quirófano al día siguiente, cuando teníamos ya resultados provisionales de la biopsia que confirmaban fasciitis necrotizante, aparte de tratamiento de soporte hemodinámico, etc., se empezó con clindamicina y cefotaxima vía endovenosa mientras estaba en posquirúrgico. Se tiene que limpiar la zona muchísimo y esperar que esto funcione. En el caso de FACE fue bien, no siempre van bien. Fijaros que lo que hay que acabar limpiando es muy grande, la área quirúrgica, es decir, que hay un trabajo de cirugía que no es fácil y que luego para cerrarlo, no sé si aquí todos los hospitales lo utilizan, pero se suele utilizar unas bombas de estas de vacío que ayudan a que se vaya cerrando la herida, que hacen vacío y van chupando, de forma que ayudan a cerrar, porque si no aquí abres un boquete que no lo pueden mandar a casa sin él. Esta es una entidad bastante interesante, que es una infección bacteriana muy grave y sobre todo de progresión muy rápida, es decir, hay muchos perros que se mueren porque no se refieren rápidamente a un centro que pueda abordar esto. Aquí la cultura de consultar con el especialista es totalmente diferente en Estados Unidos que aquí. En Estados Unidos consultan al principio y aquí consultamos cuando ya estás prácticamente cavando un agujero en el jardín de casa y dices, bueno, antes de enterrarlo, igual hay alguien que sabe más que yo de fascismo y necrotizante, que de hecho no había visto nunca un caso, a lo mejor hay alguien que esto lo sabe curar. Es decir, aquí las culturas son diferentes y en enfermedades que van muy rápidas sí que esto tiene unas consecuencias muy fatales. Esto lo hemos comentado. Empieza como una tumefacción normalmente regional edematosa y necrotizante. Es muy típico en la zona de la grupa en el perro. Yo casi todos los casos que he visto están en estas zonas de la grupa y se extienden las extremidades. Ahora veréis otro que, por cierto, se me murió. Es decir, que no todos van bien. Y casi todos los que no se tratan bien desarrollan un shock rápido y un fallo multiorgánico en los siguientes días. En humanos está mucho más claro todo el proceso. Casi siempre hay un traumatismo, un trauma contuso que a veces no tiene disrupción cutánea. En perro está menos claro. Se supone que a veces hay pequeñas mordeduras y en muchas ocasiones no se ve la causa. La humana es un proceso también grave y necrotizante que llega muy abajo en los tejidos, que produce una necrosis muy grande. En el perro suele ser un proceso también necrotizante focal. Este, por ejemplo, fue una quita y este se murió. Cuando llegó a nuestro hospital a urgencias ya tenía esta zona de necrosis que veis aquí. Claro, esto ya tiene una pinta porque en la zona central está prácticamente necrosado. Esto lo había tenido en dos días. Y cuando ya me llamaron de urgencias para ir a verlo tal, el proceso ya se estaba extendiendo y tenía edema en toda la zona, en toda la zona inguinal, se le estaba extendiendo de esta zona de necrosis a toda esta extremidad. Si os fijáis, esta extremidad ya está bastante edematosa. Ahora lo veréis mejor. Aquí lo veréis en su... Está bastante asténico y febril, como podéis ver aquí. Pero si os fijáis, ahora os enseñaré cómo se le iba extendiendo el proceso a esta extremidad y cómo se le acabó necrosando. Aquí veis que esta piel ya no es normal, ya está en vías de prácticamente necrosase. Necrosase está muy edematosa, está prácticamente en proceso de necrosis. Si lo veis, yo diría, hay que hacer muy rápidamente un abordaje correcto. Lo primero que hay que hacer es empezar un tratamiento con clindamicina y con una cefalosporina en espera de los resultados de todo, darle soporte hemodinámico lo antes posible, ingresarlo en la UCI y luego hacer biopsia, cultivo del microorganismo para confirmarlo y confiar en que la cosa funcione. El diagnóstico precoz y el tratamiento agresivo rápido son esenciales, es decir, que es un trabajo de equipo, de intensivistas, con los cirujanos y los dermatólogos para ponerlo rápidamente en marcha. Recordar que no se recomienda las fluoroquinolonas y que en la Cochrane hay una discusión actualmente sobre el uso o no de AINES. Hay muchos que dicen en fases iniciales es mejor no darle ni siquiera un analgésico porque puede acelerar el proceso de un shock sistémico. Ese es el segundo, una fascitis necrotizante. Os he traído todo casos un poco graves para que reflexionemos sobre a veces lo que es la dermatología, que no es cositas muy superficiales. Este es un perro de Barcelona. Los otros dos eran todavía perros americanos. Este es un perro de Barcelona y aquí también veréis que hay casos complicados o graves. Salinas es un bodeguero andaluz de seis años de edad que desarrolla lesiones inflamatorias, ulcerativas y costerosas en la cara y en los cojinetes plantares. se han hecho varias serologías de leishmaniosis que son siempre negativas. Y este cuadro inflamatorio periocular, sobre todo lo veréis en el lado derecho, hace que haya una retracción de la musculatura por inflamación, un exoctalmos y una úlcera corneal bastante profunda. Los veterinarios intentan hacer cultivos y antibiogramas. Un abordaje que es más nuestro de aquí, decir, bueno, vamos a intentarlo. Este perro probablemente habría necesidad inmediatamente ir a un oftalmólogo y a un dermatólogo, pero se hace unas terapias con diferentes antibiogramas y va a peor. Es decir, el cuadro sigue avanzando, el exoctalmos es más marcado, la úlcera es muy grave y la cara está bastante afectada. Entonces dicen, bueno, después de varios intentos le dan algo de corticoides, como comentábamos antes, a una dosis intermedia de un milígramo, a ver si esto ayuda. Ayuda algo, pero luego sigue empeorando y al final deciden enviarlo a oftalmología porque lo del ojo les preocupa. En general se refiere más en oftalmología que dermatología porque piensas la piel, la va a regenerar, el ojo ya igual, no sabemos si le pondrán otro ojo, es decir, entonces se suele referir un poquito más y hacen una biopsia de piel, toman una biopsia de la zona de la piel que en principio era lo que estaba causando el problema y le contestan dermatitis, paniculitis, imiositis, granulomatosas, apiogranulomatosas con necrosis multifocal, no se observan agentes infecciosos en las tintiones especiales. Y dicen, pues, ¿qué hacemos? Esto no parece un cuadro infeccioso. El perro muy bien no está, es decir, un gran qué, tampoco se ha conseguido hasta ahora con estos abordajes, no hemos llegado muy lejos. Posiblemente es hora de que lo vea un especialista a ver si le damos una mano, porque si esto sigue, más o menos este es el punto en el que en España se decide decir, esto tiene que verlo a alguien, esto mejor que lo vea un especialista, porque yo, no, muy bien no va, más o menos, en esto, cuando llegamos a este nivel es cuando hay consenso de decir, ¿hay alguien del grupo de dermatología cerca al que le podamos enviar el caso? Aquí lo tenéis, efectivamente el ojo, veis claro, el oftalmo, la necrosis que tiene y la úlcera, ojo, no hace falta saber mucha oftalmología para saber cómo va a acabar, pero el cuadro, el cuadro cutáneo es muy grave y está muy mal, aquí lo veis relativamente mal, no es solo en esta zona que se ha ido necrosando e inflamando, sino que en el otro lado también presenta una zona de fuerte inflamación con fistulización debajo del pabellón auricular, ya presenta algo de atrofia muscular, supongo que por algo de corticoides que se le han dado, es decir, que el perro, aparte de esto, no está mal, es decir, aparte de este pequeño problema, el resto del perro no tiene fiebre, el examen físico general está bien, hay este problemita dermatológico que a lo mejor con una pomada lo podemos arreglar, pero por lo demás Salinas está bien, es un perro que come, que sube a la mesa el solo, que hace las cosas, y tiene unos propietarios que llevaban semanas insistiendo de podemos ir a algún sitio y si vamos a tal y al final van a un sitio y dicen, no, no, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, lo que queremos es que el perro vaya bien, pero no hay problemas económicos, ni de tiempo y venían de lejos, ni de dedicación, vendremos las veces que haga falta y tal. Lo examinamos bien, también se detecta que además en los cojinetes presenta una necrosis en los cojinetes plantares, es decir, el proceso es más generalizado de lo que se pensaba, es decir, probablemente ha sido muy grave en una región de un ojo y ha causado ese softalmos que va a hacer que pierda un ojo, pero estamos delante de un proceso ulcerativo bastante extenso y bastante grave. Es decir, que esto que veía, esto que vemos aquí es la parte peor del caso, del proceso, pero no es lo único, no es un cuadro localizado en esta zona, sino que es un cuadro sistémico que ha afectado también a la zona facial y aquí lo veis, decidimos repetir las biopsias en este caso, los propietarios no tenían ningún problema en qué se volvía a hacer, se anestesió, se tomaron diferentes biopsias de diferentes partes de las zonas próximas a la región ulcerada y a la zona inflamada porque hay una fuerte inflamación. También tomamos biopsias del otro cuadro, aquí fijaros que hay un proceso supurativo bastante grave, aquí identificamos cada una de las biopsias, es decir, que hay veces que cuando piensas, bueno, hay mucha biopsia, cuando se ha enviado la información que se obtiene es mucho menor que cuando haces todo un proceso mucho más elaborado, tomas 5 o 6 biopsias, identificas cada uno lo que es, fórmulas, preguntas concretas de cada biopsia, etcétera, de los cojinetes, etcétera. Los resultados de las biopsias fueron prácticamente idénticos que las anteriores, es una enfermedad piogranulomatosa, ahora os las enseñaré, no hay rastro de ningún agente infeccioso, ni hongos, ni bacterias, ni tal, como no había limitación presupuestaria, dijimos, bueno, no se ve, pero hay técnicas de biología molecular que nos descarten cualquier tipo de agente, se hizo PCR de leishmania, neospora, toxoplasma, de una genérica de micobacterias, todo negativo, y asumimos que se trataba de una reacción piogranulomatosa estéril que afectaba a diferentes capas, y pensamos, aquí no queda más remedio que empezar una inmunosupresión grave, aquí tenéis las biopsias de salinas, en una zona no ulcerada, aquí veis que la epidermis está intacta, y es un proceso efectivamente muy profundo que afecta al panículo, algo a la dermis profunda, pero sobre todo al panículo y a la parte del tejido subcutáneo, y cuando se mira lo que hay, son piogranulomas, no una reacción isocítica, es mucho más piogranulomatosa, aquí veis que lo que hay en uno de estos granulomas es una mezcla de numerosos neutrófilos, algún neosinófilo mezclado, aquí se ven bien, y sobre todo macrófagos vacualizados, y esto está produciéndose por toda la piel de forma más o menos, y este fue el esquema de lo que diseñamos, es decir, vamos a empezar con una inmunosupresión, con una combinación de prednisona y ciclosporina, prednisona un miligramo cada 12 horas, y luego 15 días, los siguientes 15 días una vez al día, después vamos a seguir bajándolo cada vez, y la ciclosporina la vamos a mantener igual en torno a los 5 miligramos todo el proceso, es decir, este era el diseño terapéutico, ya sabéis que se hace bastante, se empieza con una dosis alta de prednisona, la vas bajando y vas manteniendo la ciclosporina con la esperanza de que esto realmente funcionaría. Y esa línea se empezó a mejorar claramente, esta es la primera revisión, pasados unos 15 días o 20 días, fijaos que se va secando, el ojo no lo miréis porque no, no, las oftalmólogas ya se lo dijeron que este ojo habría probablemente que nuclearlo, ya veréis que se tuvo que nuclear, pero sí que la reacción inflamatoria ha bajado notabilísimamente, está empezando a sacar pelo, se levantan costras que aquí veis bien de tejido necrótico, aquí lo veis, esto es creo que un mes aproximadamente después del tratamiento, se van cerrando los cojinetes plantares, las heridas que había en los cojinetes están mucho más cerradas, esta es la siguiente visita, fijaros que evidentemente se ha agravado la atrofia de la musculatura pero la inflamación ha parado completamente, este es el otro lado pero es el mismo día, veis que ha salido, la zona que aquí estaba inflamada se ha controlado completamente, se han cerrado más las heridas en los cojinetes plantares y esto ya es más reciente, esta es la última de las visitas, es el día post-enucleación, es decir, en oftalmología ya ven claro que se puede hacer enucleación, el problema cutáneo está totalmente controlado, está con una dosis muy baja de ciclosporina y fijaros que excepto la herida quirúrgica que es la que veis aquí, en esta zona, el resto de la piel está perfecta y ahora habrá que mantenerlo, yo creo, al menos unos 4 o 5 meses con ciclosporina o dosis bajas para evitar una recidiva porque el cuadro es muy grave pero es un cuadro que ilustra bien la correlación que existe a veces en cuadros inflamatorios que impactan órganos esenciales, es decir, este es un buen ejemplo de una síndrome de un piogranuloma estéril que por su ubicación periocular causa exoftalmos y ulcera corneal pero ahora seguro que o alguno de vosotros igual ha visto paniculitis nodulares estériles que como afectan también a la grasa epidural estos perros empiezan a tener síndromes de paresia por compresión es decir que a veces el no hacer el tratamiento rápido de un problema inicialmente menos grave cutáneo impacta en diferentes órganos que tienen menos solución por tanto es mucho mejor desde el inicio intentar un tratamiento un diagnóstico exacto y un tratamiento que no esperar mucho más también quiero decir que estos propietarios obviamente están muy contentos y dicen no gracias yo cada vez que dicen no menos mal le digo no el perro está vivo por ustedes no por mí porque al final le he dado cortisona y ciclosporina es decir el mérito es que no todos los propietarios están dispuestos a hacer todo lo que se ha hecho seguir todo el tiempo tal y decirle al veterinario puedo ir a otro hospital porque a veces esencialmente la capacidad de interaccionar diferentes especialistas de trabajar rápidamente para ayudar a un paciente si nos dan esta oportunidad ahora en medicina veterinaria hay muchas herramientas y conocimiento como para ayudar a estos pacientes yo paro aquí porque si no luego Josep me regaña habéis visto tres casos del último año de dermatología un poco graves lo que me ha movido a seleccionarlos eran que no eran casos banales una histocitosis cutánea pero muy grave con destrucción nasal luego habéis visto una fasciitis necrotizante que acaba bien con un tratamiento quirúrgico y antibiótico en la región de la grupa o región lumbar lateral y finalmente una dermatitis y paniculitis piogranulomatosa estéril que causa exoptalmos y necrosis periocular que también se ha controlado relativamente bien con un tratamiento y yo paro aquí y doy la palabra a Ramón porque creo que las preguntas son todas al final ¿no? ¿cómo? ¿podemos hacer dos preguntas? dos preguntas en la sala si las hay Laura tiene una respecto al caso de el último caso de la paniculitis Luis esto no te sugería ¿ahora? sí ¿qué pudiera ser una vasculopatía? bueno ¿y las lesiones en los cojinetes? ¿te daban también una imagen histológica de...? sí, sí era un piogranuloma en los cojinetes no, las lesiones eran un poco desconcertantes porque yo pensaba puede ser una vasculopatía asociada o también pensaba igual puede tener algún síndrome metabólico hepatocutáneo etcétera esta necrosis tan puntual en los cojinetes por tanto como has visto los biopsie los cojinetes para ver si el cuadro era el mismo en todos los sitios porque al principio es verdad que no tenía claro que todo esto fuese la misma cosa y un perro que además ha tenido muchos tratamientos una posibilidad es que tuviese mezclado una reacción medicamentosa y que a lo mejor hubiese una vasculitis en los cojinetes pero en los cojinetes había piogranulomas como los de ETA así que era una cosa curiosa ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿no? ¿damos paso a Ramón? Pues gracias